hola amiguito hola amiguito hola amiguito bienvenido a mi canal palomero me hace que palomera hola amiguito buenos días buenos días buenas noches dependiendo del lugar donde se encuentren buenas tardes buenas tardes familia en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo en este vídeo ustedes pueden ver los pichones estos que vienen cruzados con un buchón cacereño y una paloma de juan carlos el buchón cacereño torrero un palomo que tiene aquí en españa tiene ese buchón cacereño torrero con la paloma una paloma azul de juan carlos el buchón cacereño es agallo estos pichones que que los he criado a mano ustedes lo pueden comprobar y ve que son unos pichones que van a desarrollar con una vela que yo he hecho del buchón cacereño y una paloma roja de juan carlos me han salido estos pichones que espero que pronto alcancen el pueblo y pueda llevar ya al palomar y ponerlo a celo porque como estos pichones en el encorzamiento que yo he hecho familia no va a salir ningún palomo igual en toda españa ni en cuba ni en ningún sitio porque estos torreros estos torreros cacereños para las torreras las juitas torreras son los mejores y también son muy buenos palomos y desarrolla muy bien para el robo muy bien muy bien bueno familia aquí les muestro el padre de los pichones que les había enseñado anteriormente familia este palomo es el auténtico buchón el auténtico palomo buchón cacereño el auténtico buchón torrero cacereño el que está especializado se ha especializado este buchón está especializado en las torreras en las palomas duritas son en las que se han especializado este palomo buchón cacereño este el que yo he cruzado con una paloma de juan carlos y se han sacado los cuatro pichoncitos esos los cuatro piones esos y no sé lo que va a pasar la liga como va a resultar pero bajo mi punto de vista y mi opinión yo creo que va a salir muy buena la vida familia también creo y pienso que esos palomos van a ser muy buenos para la caza y para el robo a partir de cruzar el buchón este cacereño con la paloma de juan carlos el cruce ese que yo he hecho y la liga para mí que va a dar un resultado muy bueno familia van a salir unos palomos que posiblemente algunos envié yo para Cuba envié para Cuba para que lo usen para el robo a partir de la base de este palomo buchón cacereño uno de los mejores de España el buchón cacereño